Y en representación de estos baluartes que durante generaciones han estado presentes en la historia de cualquier pueblo o lugar que labra nuestra propia cultura popular, ejemplo de tesón y mantenimiento y conservación de nuestras tradiciones y que garantiza que el conocimiento y la pervivencia del folclore tradicional canario por medio de la expresión del sentimiento de identidad de este orgulloso norte gran canario. Hombres y mujeres que tocaron y cantaron al pueblo poniendo sus músicas y en sus cantos el sentimiento de una raza brava que es nuestra fantástica forma de ser de los canarios. No cabe duda que fueron la cuna de la música popular y folclórica tradicional en la semblanza que recoge este programa de las fiestas de Barrial 2017 artículo del popular folclorista Moisés Rodríguez. Habla de dos hombres, dos hermanos, dos de los tocadores más importantes de la historia del folclore de Galdar Juan José Rodríguez, Juan y José Rodríguez Molina para ellos y para todos los que en representación de esta etapa dorada de la vida del folclore galdense va este homenaje esta tarde, esta tarde noche que le brindan los cebolleros y los grupos visitantes en memoria de ello va este festival folclórico Los Viejos de Galdar y con el primer grupo en el escenario embajadores y herederos del folclore galdense donde interpretan los géneros tradicionales de nuestra música local nace con ello allá por los años 60 un estilo que rompe con la línea que llevaba el folclore y se apodera en una serie de inquietudes entre las que está la recuperación de unas señas de identidad uno de sus rasgos diferenciadores es su peculiar estilo ya que es uno de los pocos grupos en Canarias en seguir ofreciendo folclore tradicional como la expresión epostánea del pueblo de ahí que su repertorio mantenga la misma esencia de antaño además de poseer un repertorio único y exclusivo del noroeste gran canario son muchos los años y las personas que han contribuido a la historia de este grupo Los Cebolleros pero una idea permanece firme y patente ante el paso del tiempo la música folclórica como expresión epostánea y que además son como el vino, saben añejo su indumentaria como podemos ver de color negro y blanco les identifica con las que llevaba Los Viejos de Galdar orgullo para ellos ya que es una de las señas de identidad del grupo en esta noche y en este festival aquí en esta Plaza de Barriar están acompañados por el grupo de baile del Casino de Galdar de ahí insisto que este festival folclórico que esta noche le vamos a ofrecer esté en su sexto, en su sexta edición esté dedicado a Los Viejos de Galdar señoras, señores, con un repertorio fantástico de nuestra buena música popular canaria Isas, Polca, Folies y Malagueñas y bajo la dirección del incansable Colacho Rodríguez recibimos con un fuerte aplauso a Los Cebolleros Cuando tú bailas al hielo a través del idioma de la ciudad 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 de la La tierra es la madura, la recta está en el sur, comida del mar y cruce. La tierra es la madura, la comida es la madura, la comida es la madura, la comida es la madura. La tierra es la madura, laquerla es la madura, la madura, la comida es la madura, la cognition es la madura. La tierra es la madura, la primera es la madura, la comida es la madura. El mirador del golpón, mis lagos, con los rojos y del talmor, ronjera y sabinosa. Ronjera y sabinosa, ronjera y sabinosa, ronjera y sabinosa, y llegando al mirador, el golpón, mis lagos. Los presos y vinos son su producto mañobras y también la que salía tiene luz al destacar. Luz al destacar, tiene luz al destacar. Los pechos divinos son su frío, todos los maldontas.